Música Primero estamos con mucha ilusión porque los Juegos Olímpicos es el torneo más importante en el deporte y vamos a luchar en una plaza para estar ahí La verdad es un sentimiento único saber que vas a representar a tu país en una competencia tan importante como es un preolímpico y habiendo tantas personas mayores que yo teniendo la oportunidad y el esfuerzo que he hecho y la oportunidad que tengo y el logro que hice, eso me pone muy feliz Creo que estamos muy motivados, con la pasión desbordando con deseos de hacer las cosas bien Se han dado algunas complicaciones finales pero eso no importa ya dentro del campo las patogas van a poner de su parte porque así lo hemos platicado, hay un buen ambiente en el grupo entonces queremos calificar en nuestro grupo Tenemos la ilusión y creo que está la posibilidad de hacerlo nuestro primer partido va a ser el más importante que es contra Trinidad pero yo creo que uno en el primer partido se deja todo como en los demás y esperamos que se nos den las cosas Para mí representar a mi país es lo más lindo y se me hizo mucha ilusión que me llegara la convocatoria porque siempre voy a estar dispuesta a defender los colores de mi país